Música Zulma, contame la experiencia de esta segunda expo El año pasado, vos te acordás que era este salón en dos partes, desbordó Ahora había dos salones y el segundo salón también es como que el auditorio, digamos También quedó chico, así que se ve que a la gente le gusta lo que hago Y viene, y más allá de que pueden comprar las cosas que los alumnos hacen Y los expositores exponen, es la satisfacción de que la gente quiere seguir aprendiendo ¿Qué fue lo que hubo en estos dos días de expo? En estos dos días de expo, bueno, estaban todos los que son mis alumnos exponiendo sus productos También estuvo todo lo que es la parte de materias primas Como la empresa Bruno, la empresa L&L Futura Como la empresa Midei, que se incorporó este año como proveedor del taller La empresa Cairo, de Buenos Aires, que realmente vino y eso me dio mucha satisfacción Que gente de allá quiera venir a expo acá Pero si me olvidó de alguien, pido disculpas Música La verdad que todo un éxito de aparte, me encantó esta vez Porque hubo escuelas que también se han enganchado Fue un gusto tenerlas acá conmigo estos dos días Y lo que estuvo muy bueno en las disertaciones Porque se generó un vínculo muy lindo con Néstor Ghegini Que presentó el libro Y hoy, en la presentación de hoy temprano, se incorporó a esto Vicente Campana, que fue mi primer profesor de pastelería Eso te llena de orgullo, satisfacción y también emoción Bueno, ahora preparar la próxima La próxima ya estamos armándola con la gente de la capital Y con la firma MAPSA Que seguramente me van a acompañar el 17 de noviembre Y como les digo siempre Les doy muchas, muchas gracias a todos los que me han acompañado En esta locura Que a mí me guste, que me embarqué y que todos me siguen Nada más No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.